hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de momentum 3.0 el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora como veis el mercado está absolutamente loco aquí vemos unas volatilidades que estábamos esperando ya llevamos bastante tiempo esperando este tipo de volatilidades recuerdo hace unas semanas que esto parecía que estábamos muy aburridos entonces lo que estamos empezando a ver ahora sí que tiene más sentido habíamos roto por aquí bueno se estaban estrechando mucho las bandas de bowling y ahora lo que tenemos es bandas de bowling que por suerte están en niveles de reversión a la media de la volatilidad no podemos tener volatilidades tan bajas durante tanto tiempo esto que nos lleva a que si ha subido va a bajar y si ha bajado a subir no se sabe no y más a corto 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 plazo si cogemos un poquito de perspectiva así que podemos llegar a predecir ya vamos a ver vislumbrar ciertas cosas muy interesantes una de las cosas que así a nivel visual y a nivel de contaros cosas puedo contar es el retroceso de fibonacci que he medido desde desde el máximo desde el 0 79 y el mínimo local vale lo medí desde el mínimo local hasta el máximo y como veis ha estado respetando bastante las zonas ha estado respetando mucho esta esta zona vale cuando llegaba rebotaba muy bien y no tardaba en recuperar y aquí cuando cuando ha roto ya este suelo ya mirar como ha roto ha roto con muchísima virulencia ahora bien cuando llega a esta zona cuando llega a estos mínimos ya aquí sí que dura muy poco aquí dura muy muy poco y vuelve a rebotar que quiero decir con esto que hay mucha gente queriendo comprar y eso es muy bueno es decir si cae que puede que caiga después del airdrop puede que caiga incluso antes hay mucha gente queriendo comprar y eso hay que sumarle que en bitcoin la cosa está chunga o sea está en una situación donde nos habría gustado que no estuviera porque si hubiera estado por encima de 20 mil ya habríamos empezado a decir vale la gente se sale de bitcoin porque está en beneficios y busca otras oportunidades pero es que ahora están con ganas de comprar para llegar a ese máximo histórico en 20 mil porque sí que es verdad que hubo gente que bueno yo precisamente estuve en ese máximo histórico y hace ilusión pero vender por encima de 20 mil creo que le va a hacer ilusión a tanta gente que al final se está esperando eso que salga dinero de bitcoin y que se vaya al coins de hecho hice un vídeo para patreons hace unas horas y he decidido grabarlo de cero porque hay algo que lo tenéis que entender y si no entendéis esto probablemente no entendáis nada hay una cosa que se llama al season que se repite de vez en cuando y que básicamente es que la gente busca rentabilidades fuera de bitcoin bitcoin se tiene que estabilizar y si bitcoin se estabiliza salta el dinero a las altcoins y xrp no guste o no está en ese grupo está en ese clúster entonces deciros que como en xrp los incentivos son básicamente subidas vertiginosas del precio o es que haya negocio encima pues en esas estamos estamos en que los negocios que hay encima de xrp están siendo muy lucrativos tenemos que ver la evolución del precio de la acción de monogram tenemos que ver cómo está evolucionando ripple y estamos viendo bastante evolución en las empresas del ecosistema entre ellas flair o sologenics así que por favor coger perspectiva de vez en cuando de hecho vamos a ver el twitter de flair para coger un poquito de perspectiva y también os voy a enseñar que creía yo que iba a pasar o porque creía yo que íbamos a tener que holdear que lo mejor es hacer un análisis sencillo vamos a hacer un análisis sencillo porque bueno al final lo que hemos llegado a ver ha sido que nos ha costado mucho romper esta media de las bandas de bollinger y eso quiere decir que otra vez para abajo aquí podemos decir que ha habido un doble techo y cuando hay un doble techo cuando no se consigue superar esta resistencia podemos esperar que haya caídas todavía más fuertes de hecho aquí en el momento en que rompe algún nivel clave la gente se pone en corto o vende o lo que fuera porque hay que asegurar beneficios y bueno al final estamos en una tendencia un poco complicada sí que es verdad que va a haber gente que esté dispuesta a pasar del airdrop a horas del airdrop y también va a haber gente que en cuanto en cuanto se pueda si se vende yo no voy a decir qué voy a hacer porque mi caso es muy diferente del 99% de personas yo ya tenía planeado que hacer y esa estrategia voy a mantener en cuanto a qué hacer vosotros yo recomiendo que ajustes bien vuestra planificación vuestro time frame porque si estáis pensando en forraros en estas horas estés equivocados así de claro si queréis esperar a la alt season y a que haya claridad regulatoria y que podamos avanzar estamos hablando de meses ya lo dijo Brian Brooks no puede pasar de seis ocho semanas porque va a haber cambios en Estados Unidos que lo regularían bastante es decir están intentando hacer avances antes de que llegue la presidencia demócrata así que va a estar bastante calentito todo esperemos que a favor porque va a ser difícil que pongan palos en la rueda ya que bueno al final ya sabéis quién es el enemigo para la mayoría de reguladores en Estados Unidos y si dejan que no haya claridad regulatoria para empezar ripple se va y muchas empresas van a cambiar la sede y eso es darle un voto esto ha quedado muy claro con el tema de coinbase que han excluido nueva york ya sabéis españa está incluida pero nueva york no está todo el mundo incluido en el snapshot menos nueva york así que si estáis en españa o estáis viendo este vídeo hoy hoy es que queréis que os diga no os complique la vida quedaos en coinbase o donde estéis y dejadlo de pasar autocustodia para cuando estemos más calmos aquí tenemos a bitcoin que nos ha dejado un patrón de estos de bar simpson vale hemos tenido aquí su vida luego se ha mantenido bien aquí arriba y luego pum par simpson aquí incluso tenemos hasta el ojo de bar así que esperemos que este cuchillo ya haya caído y que se estabilice en esta zona como podemos medir si se ha estabilizado o no un cruce en el mcd aquí vendría muy bien si vemos un cruce en el mcd y probablemente podríamos volver a entrar mientras tanto yo viendo aquí este cruce me esperaría un poquito vale o sea sería cuestión de ver si hay divergencias si hay algún tipo de indicador interesante y si hubiera divergencia yo creo que habría que entrar si vemos que hay un cruce aquí y luego podemos hacer alguna divergencia lo lo veremos pero de momento yo me esperaría con cash tranquilo y ver sobre todo qué pasa con bitcoin porque al final bitcoin mueve el precio de xrp no guste o no y hay una correlación fuerte también hay discrepancias por supuesto pero la correlación es muy fuerte y encima es negativa para xrp entonces mejor esperar o sea al final esto es decir bueno si aquí nos forma un suelo como nos formó aquí vale volvemos a entrar respeta el pivote entramos pero si no calma vamos a ver qué nos cuenta flair porque bueno al final esto es ir revisando la página de flair y también cosas más oficiales porque al final ya hemos visto que muchísimas empresas han cambiado de opinión en el último minuto nos parecía precipitado el 15 de noviembre a falta de un mes pues ahora ya ni os cuento es que están en cuestión de horas así que muy importante que tengamos presente que todo puede pasar y cuando digo todo todo es todo incluso que caiga o haga eses vale o haga círculos como me gusta a mí decir cosa que desde un punto de vista matemático es imposible pero bueno aquí tenéis bastante información si queréis profundizar un poco queréis buscar alguna cosilla pues ya sabéis cómo también tener presente que cambia mucho la la normativa o la regulación en cada exchange entonces si vais a ir muy pillados muy justos simplemente os recomiendo que si queréis comprar o queréis ir acumulando no es tarde o sea hasta el último minuto podéis comprar opción así la película y un poquito de forma tampoco viene mal el decir oye que si luego spark empieza a valer un poquito más un poquito más pues bueno te habría gustado estar participando no así que un poquito un cinco por ciento viene bien tener vale un poco usando el argumento de pascal también es verdad que hay que ser prudente y hay que utilizar sólo un dinero del que no estemos dispuestos a tirar y deciros que es muy importante pensar en qué haríamos con ese dinero si no lo dedicáramos a este tipo de avances o este tipo de inversiones porque en último término yo a lo que voy es a que ese dinero que dedicamos a inversiones muy probablemente lo estaríamos dedicando a comprarnos una película que no queremos ver o dedicándolo a suscripciones que luego no utilizamos así que desde mi punto de vista es muy importante tener eso presente y que es verdad que ahora probablemente no sea el mejor momento para comprar xrp pero la pregunta es si hay que elegir entre comprar xrp y salir a emborracharnos ya sabéis cuál es la respuesta o incluso jugar a la lotería a mí me parece mejor idea comprar xrp que es una idea que ojo vais a ir robusteciendo cada vez vais a ir aprendiendo más cada vez vais a poder comprar más cada vez vais a poder promediar mejor lo más importante y después de 10 15 20 meses o incluso año pero es una oportunidad con la que realmente podáis hacer el equivalente a la lotería o montéis una empresa y realmente de ahí venga vuestra fortuna entonces todo esto creo que hay que tenerlo presente y más ahora que es puro fomo ya las compras sobre todo eso si vais a querer meteros por fomo que sea con un porcentaje pequeño porque vamos al final creo que es historia creo que en bitcoin pasó o sea que bitcoin te pillen el máximo histórico y decir yo estuve ahí es como ir al everest y decir bueno voy a sacar el selfie porque he llegado al everest es que lo mismo entonces todo esto es muy importante en cuanto a cómo podéis seguir informando os recomiendo ver mis vídeos claro por supuesto faltaría más pero también os recomiendo que me sigáis en twitter adrián adriuan con dos y es y que leáis este artículo que he publicado hace ya un tiempo bueno lo he vuelto a editar y lo vuelto bueno lo vuelto a publicar no he editado nada un breve inciso porque estaba comiendo nada hace un rato ya tenía el vídeo montado casi y luego a publicar y he visto que me ha mencionado en un canal que respeto muchísimo y que me sirve de inspiración desde aquí thank you the working money channel porque ha mostrado mi artículo que publiqué en inglés y bueno al final me hace muchísima ilusión porque es un tema que me parece muy bonito que además ha envejecido muy bien porque han pasado tres meses y ha pasado muchas cosas desde entonces y lo que os quiero decir es que no tengáis miedo de publicar vuestra vuestro trabajo y vuestras investigaciones porque ya veis puede llegar a gente que o se inspire o que inspiréis así que hablaré con él para agradecérselo para mí es un referente es una persona que llevo siguiendo desde que empecé en el mundo de xrp como veis cincuenta y tres mil cuatrocientos seguidores y bueno ojalá llegar a esas a esas alturas también deciros que es una persona que explica las cosas muy muy bien muy claro y de hecho mira vamos a vamos a poner un poco el vídeo para que para que lo escuchéis para que veáis la calidad del razonamiento voy a compartir su vídeo ya que ha apoyado y lo explica muy bien explica muy bien lo que lo que yo quería decir y hace algún comentario que me parece muy acertado además eso ha habido actualizaciones lo de xpring vale eso sí que era importante ya lo vais a ver en el vídeo y un abrazo desde aquí the working money channel y vamos a seguir colaborando porque yo soy nuevo en todo esto necesito necesito apoyo y necesito ir cogiendo soltura para hacer nuevas colaboraciones ya sabéis que estuve en el canal de adri de mi primera cripto y que bueno al final poco a poco uno se va haciendo un nombre como podéis ver este artículo es del 9 de septiembre de este año y no lo he editado no he hecho ningún cambio de hecho no lo he vuelto a leer pero lo leo con vosotros para que veáis lo importante de leer más que sólo ver vídeos porque al final en los vídeos tendemos a ser más sensacionalistas lo queramos o no y bueno al final la lectura es más fácil de revisar de reflexionar y bueno al final podemos quitarnos mucho ruido lo que os recomiendo incluso después de enseñaros este artículo es que vayáis al white paper o sea está en un proyecto invertido muy fuerte sin haber leído el white paper me parece otro suicidio vale yo leí el white paper de bitcoin yo leí lo que se publicó previamente es decir las fuentes del white paper de bitcoin incluido bitcoin que no sé por qué no está mencionado yo tengo mi teoría no la voy a contar aquí ni mucho menos pero sí que me parece importante esto de leer el white paper luego el grupo de telegram que lo monté hace ya tiempo y bueno ha tenido bastante éxito de hecho en el grupo de flair internacional ya nos han legitimado así que vamos por el buen camino punto número uno esto se menciona en el propio white paper pero sobre todo es una forma de entendernos esto se define como utility fork es decir incrementar el valor de la red esto bueno pues es un consenso no es un fork de los fuertes con split y demás como fue el caso de bitcoin cash o de cosas así menos favorables o menos amistosas y bueno el propio theo el propio brad carlin house ya ha defendido positivamente todo lo que viene a ser el desarrollo que ha tenido flair y que va a tener en el futuro cree que tiene futuro que hay motivos para estar entusiasmado y por ese por eso y por mucho más está tan ilusionado de hecho creo que va a participar es un tema un poco complejo porque ni él ni davis words estaban en un equipo que son los que están fuera los que le hacen bullying y sí que hay gente que está afuera no voy a entrar en tanto detalle pero bueno al final vamos a seguir con con lo importante que es que el propio esto sí que ha quedado actualizado el propio ripple con un think tank que se llama xspring ahora se llama ripple x financió a flair esto es importante y creo que no lo he comentado detrás de flair está ripple o sea no no vamos a engañar pero también hay un equipo distinto hay un equipo que se dedica que se centra en esto por eso son empresas diferentes ripple no tiene capacidad de influir tanto de hecho en el momento en el que se pasaran de influencia hay gobernanza y una fundación bueno hay un montón de cosas que hacen que no sea posible que haya un dictador entonces esto simplemente lo comento y ya veréis como lo vamos procesando poco a poco esta parte si queréis la leéis pero si no no pasa nada tampoco bueno el punto número 2 es la distribución del toque se hace en base a que ha habido que pasar un filtro que es el caic a ver si tenéis auto custodia el caic es es un poco más laxo porque tirando el hilo con quien ha activado vuestra billetera y siempre se puede trazar que hay más privacidad sí pero al final la idea es que las wallets las billeteras tienen una trazabilidad y en un momento dado si hay un crimen se puede investigar no os digo que vaya a pasar pero sí que os puede llegar una carta preguntándoos o siendo parte de una investigación esto como todo es como ser un testigo puede que haya habido algún tipo de problema con el exchange en el que hayáis estado o con algún tipo de origen de hecho las cuentas que han participado en scams están fuera eso no os preocupéis que es muy fácil de detectar y precisamente por eso han elegido el sistema de xrp el punto número 3 es que el proceso de gobernanza se crea de cero y es predecible esto quiere decir que al tener una distribución pseudo aleatoria es decir que no eligen nodos no eligen a quien le van a dar el dinero o los tokens pues esto hace que vaya muy bien la gobernanza porque es fiable y predecible y conseguir este grado de descentralización con seriedad es prácticamente imposible de hecho ahí es donde estaban las mayores tensiones entre jett mccaleb y david schwartz que jett mccaleb quería regalar xrp quería de hecho regalaba xrp quería hacer fauces que para los que no sepáis que es una fauces es básicamente que vas a una web le das a un recaptcha o lo que sea y os regalan tokens esto incluso para desarrolladores existe o sea yo voy a una web digo quiero 1000 xrp y me da 1000 xrp en mi trijilla pero existía de verdad y esto porque porque no había valor suficiente es como regalar la playstation 5 para que la gente juegue cuando haya juegos y que el ingreso venga de los juegos pues esto es parecido al final si nos regalan tokens es para que luego hagamos cosas y que prestemos atención que es lo más valioso y más en el mundo cripto o sea la gente se sorprende con que nos regalen toque hombre te lo regalan porque quieren que prestes atención y que participes en la gobernanza el tema más importante o más claro es el tema de los puentes entre redes que hay un montón de puentes como es el caso de cosmos y un montón de cosas más y la idea que subyace en todo esto es tú tienes tu móvil y tus aplicaciones integran oráculos como es el caso de celsius que tiene oráculos de chainlink integran oportunidades de inversión que no tienes tú que estar mirando a ver el gráfico no sé qué sino que es un gestor el que mueve tus fondos al final lo peor de estar en xrp tan metidos es que no hay alguien que lo gestione y es muy difícil hacer el market timing de hecho yo ya sabéis que se lo delego a un bot cuando quiero hacer trading así que eso creo que es muy importante tenerlo en mente luego llegamos a cosas un poquito más técnicas que es el caso de los sda que os pongo un ejemplo para que lo entendáis si vosotros quisierais poner vuestro tesla vuestro coche o vuestro vuestro piso como aval necesitaríais uno saber el valor de ese coche o de esa casa dos poder hacer un seguimiento incluso podría llegar a tener esos oráculos que realmente supervisarán ese valor eso es muy difícil pero se puede conseguir a través de la déficit básicamente y con contratos inteligentes por supuesto luego el tema de la fundación es muy importante las obligaciones y funciones que tendrán y el seguimiento que vamos a poder hacer yo no me vamos a tener capacidad de ser activistas y decir oye nos posicionamos a favor de o en contra de porque bueno al final no tiene ningún sentido lo que se ha hecho o lo que se propone o lo que sea y eso se vota y se vota a través de mecanismos de consenso y lo que se conoce como democracia líquida los participantes podrán proveer datos a la red y ser receptores de premios por aportar dicha información esto lo más importante a nivel de por qué me gusta tanto flair con respecto a xrpl porque en xrp no puedes obtener beneficios simplemente por validar o por hacer algo dentro de la red tiene que ser todo fuera de la red y hay muchos incentivos hay muchos pagos hay muchas formas de incentivar incluso regalar xrp por cierto tengo pendiente un premio al que hacer todo de los mil suscriptores no voy a hacer hoy ya con calma estos días y al final todo va de crear buenos incentivos de que realmente superemos esa fase de que los incentivos existen porque no hay incentivos eso me parece un poco bruto cuando se propuso y me parece un poco desactualizado en el caso de xrpl así que teniendo eso vamos a avanzar en la buena dirección luego tenemos la representación de xrp sobre flair es decir fxrp que es trustless porque es el problema grave que tenemos ahora cuando hablo de salirnos en el xrp toolkit hablo de salirnos con una representación de confianza que ha emitido un organismo como pueda ser el gate hub o como pueda ser pizza hay muchas más incluso podéis comprar oro en xrp y ese oro es lo que muchos dicen que respalda xrp y legitima xrp bueno eso sí que es un poco complejo de explicar y un poco un poco complejo a nivel de que sea verdad o no puede ser verdad puede que no depende mucho de el enfoque así que ya lo veremos en un futuro pero yo creo que el argumento va en la dirección de oye tengo muchos oráculos que están supervisando el precio y los precios relativos entonces es muy fácil saber cuánto vale xrp con respecto al oro por eso me gusta tanto xrp y en futuro es posible que incluso tengamos fbtc y fxlm que al final sean las representaciones sobre xrp un buen ejemplo de esto es la vainas chain que permite hacer tanto tanto btc b como xrp b está un poco en pañales y no lo quiero traer tan pronto pero es una cosa interesante luego tenemos los spark que se podrán utilizar como aval para las apps es un poco relacionado con las sda con los spark dependent application pero bueno al final quería que quedara muy claro que esas apps esas aplicaciones van a utilizar spark para pagar comisiones esto es hay una demanda impulsada por pagar esas comisiones de red es como tener euros para pagar impuestos o como le explicaba mi madre tener pesos mexicanos para pagar impuestos prefiriendo claramente tener dólares al final si tenemos una moneda local en un país con una moneda débil es para pagar impuestos para el resto de cosas dólares euros dinero duro por último los incentivos para ser validador y ser agente o sea es que al final va a haber tantas oportunidades que encima no existen en xrp que yo digo es que tenía que contarlo así porque si no es muy probable que uno veáis que cae el precio de xrp y os llevéis una disilusión grande dos hayáis entrado por puro fomo también os digo podéis comprar spark después cuando esté todo tranquilo y podamos disfrutar viendo cómo se forma ese suelo cómo se estabiliza el precio como qué pasa cuando salga porque no va a tardar mucho va a ser este año y ya están preparándolo incluso yo podría montar la negociación si hace falta con el tema de los spars al final es apostar cuánto va a valer esto de y eso viene bien para formar precios un suceso que nos toque la lotería que nos contraten para el sueño o para lo que sea vale una cosa un suceso sustituye a un proceso de aprendizaje de formación de entrenamiento de lo que sea entonces os lo recuerdo y espero que os haya gustado que le deis a like que os suscribáis que le deis a todas like suscribirse todas para recibir notificaciones debajo tenéis el telegram si sois nuevos que sé que algunos vais a ser nuevos os invito a entrar porque lo vais a disfrutar mucho lo vais a pasar muy bien un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo